En la calle, ¿cómo estás Daniel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, obrico, ¿cómo estás? Pues bien, bien. De viernes, ya de viernes estamos todos. Oye Daniel, hoy hemos conocido el dato de la deuda pública, que exhibía además esta mañana parte del equipo económico del gobierno, sacando pecho, con perdón, muy orgullosas, ellas, porque está en 113 y pico sobre el PIB. ¡Wow! Se ha reducido ahí, pues creo que el último era el 116 o el 117 por ciento sobre PIB, pero seguimos por encima del billón y medio. No sé muy bien qué hay que celebrar en un gobierno que, como otros muchos, y tú lo destacas mucho en tus comentarios y en tus intervenciones en todos los medios, no solamente no amortiza ni un solo euro, no pasa un año sin que se amortice un solo euro de la deuda y lo único que hacen es renegociar, refinanciar y seguir engordando una pelota, pues que nos va a llevar al desastre y a la catástrofe más absoluta, Daniel. Bueno, no hay nada que celebrar, obviamente, ¿no? Cuando te has endeudado masivamente, decir que luego la reduces, es casi una broma. Pasar del 98 por ciento del PIB al 120 y del 120 al 113, pues esto se llama engordar masivamente la deuda, ¿verdad? La realidad de los datos es mucho más peligrosa, porque la deuda, según el protocolo de déficit excesivo del Banco de España y de la Unión Europea, solo incluye la de... ...público, ¿verdad? Entonces, si añadimos la deuda que está en manos de las administraciones públicas, la deuda en España es más de 1,9 billones de euros, casi el 149 por ciento del producto entre el fruto. Y, por supuesto, claro, dirás, bueno, pero es que eso no importa, porque si está en manos del sector público, pues es una cosa por la otra, pues no es una cosa por la otra, es deuda que se paga y es deuda que tiene intereses, ¿no? Y, entonces, yo creo que es muy importante entender que este Gobierno sigue aumentando masivamente los desequilibrios, que en una época en la que debería estar, debería haber reducido la deuda a los niveles prepandemia, que es lo que han hecho los socios de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Que es lo que ha hecho el Gobierno a utilizar este periodo de flexibilidad fiscal para aumentar masivamente el gasto político, aumenta el gasto político en 36.000 millones, mientras no aumenta en nada, pues, la capacidad de la economía de crecer y de fortalecerse de cara al futuro, porque aquí, cuando habla el Gobierno de crecimiento, siempre está hablando de lo que en realidad es un rebote de gato muerto. No se ha recuperado el producto entre el fruto del año 2019. Está claro, no se ha recuperado la productividad ni el PIB anterior a la pandemia. Somos el país de toda la zona euro que va más retrasado en esa cuestión. Oye, otra cuestión quería plantearte, Daniel, tú que eres probablemente uno de los mayores expertos que tenemos también sobre el mercado energético. Ha dicho el figura, hace unas horas, que inicia un periplo europeo en Eslovenia, luego hablaremos también del papelón que le ha hecho hacer al primer ministro esloveno, ha dicho el figura que los gobiernos tienen que posicionarse al lado de la gente, la demagogía habitual, y ha entrado en el terreno energético, del cual no tienen idea, como de muchos otros, para apostar fuertemente por las renovables, como si esto fuera una novedad, porque dice el tipo que estamos pagando a precio de oro, o a precio de gasolina, unas energías carísimas, cuando tenemos energía regalada, a la vuelta de la esquina, tenemos el sol y el viento, Daniel, y solo el sol y el viento. ¿Cómo no se nos había ocurrido a nadie? Ha tenido que llegar Pedro Sánchez a abrirnos los ojos. Nos ha abierto los ojos para cerrarlos de nuevo, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez en su legislatura ha sido ponerle escollos a la inversión en renovables. Lo que ha hecho ha sido aumentar el riesgo regulatorio y el riesgo jurídico a invertor en España. Muchas empresas renovables han decidido invertir en otros países de la Unión Europea por el desastre, tanto en el proceso de dar permisos como en riesgo regulatorio, con cambios constantes, y siempre reduciendo la rentabilidad de las inversiones. Y además es un señor que está hablando en Europa. Bueno, en Europa Pedro Sánchez siempre dice las cosas que Europa quiere escuchar. Dice que hay que apostar por las renovables, dice que hay que reindustrializar. Pero resulta que el que quiere apostar por las renovables y dice que hay que reindustrializar, prohíbe la minería de litio, quiere quitar la nuclear, quiere generar mayor dependencia de Rusia, como ha hecho con el tope del gas, mientras en el resto de la Unión Europea la demanda de gas para electricidad bajaba. En España ha aumentado un 52% hasta el nivel más alto desde el año 2010. O sea, en realidad lo que está haciendo es exactamente lo contrario a lo que dice, ¿no? Hemos aumentado masivamente la dependencia de Rusia y de China. Y una persona que habla de renovables, claro, pasa mucho en España, Eurico, tú lo sabes. En España se habla de las renovables como si las renovables se hicieran con aire, ¿verdad? Claro. Y las renovables necesitan cobre, necesitan litio, necesitan cobalto, necesitan tierras raras, y eso hay que minarlo, minarlo, no, eso no sale de abrazarse ni cantar, eso se hace minando en el suelo y es extremadamente necesario para no pasar de depender de Rusia a pasar de depender de Rusia y de China. Cada vez que habla Sanchi o la ministra Rivero, cualquier directivo o ejecutivo del gobierno chino debe estar forzándose las manos, porque lo que están haciendo literalmente es que pasemos de depender de Rusia por el gas a depender de Rusia y de China. Ojo, porque la dependencia del gas no la quitan, ya que al atacar la nuclear, atacar la hidráulica, atacar las energías de base y hablar solamente de renovables que necesitan respaldo y que necesitan de energías que funcionen todo el tiempo porque son intermitentes y volátiles, las renovables. Al hacer eso, lo que está haciendo es que dependamos cada vez más de los actores extranjeros que no utilizan la energía de manera ideológica y que lo que hacen es invertir para garantizar el suministro como Estados Unidos o China. Así es, ese es el punto. La ideologización, valga el palabra, del debate, que debería ser un debate básicamente circunscrito al Consejo de los que saben, al Consejo de los expertos. Me comentaba el otro día nuestro buen amigo Manuel Fernández Ordóñez, como, sí, las renovables son importantes, pero claro, sin renunciar a otras fuentes de energía. Básicamente la nuclear, que es barata y limpia, mucho más barata y más limpia de lo que la propaganda ecologista se ha encargado de vender en los últimos 40 años, intoxicando a la gente de una forma absolutamente sectaria y perversa ideológicamente y renunciando, bueno, pues a la posibilidad de tener fuentes más baratas, mientras otros países como Francia no han hecho más que desarrollarla, pero este es un gobierno que como en esto, como en otras cosas, no consulta con los que saben, sino solamente se deja llevar por criterios sectarios, así nos va, Daniel. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así nos va. Estamos en una Unión Europea en la que hay que apostar por todas las tecnologías y en la que hay que tener una política energética basada en los dos principios básicos, la competitividad y la seguridad de suministro. Y lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con su propuesta de intervencionismo energético en la Unión Europea, es lo contrario, es apostar en contra de la seguridad de suministro y en contra de la competitividad. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por atendernos un viernes más. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Bueno.